De nuevo le damos paso a nuestra compañera Natalia. En Águilas también hay mucho que contar. Estamos viendo que en todo este tiempo de confinamiento, los colegios, los institutos están cerrados y hay muchos alumnos que están en casa y necesitan un pequeño empujón educativo y desde nuevas generaciones, precisamente casi desde el principio del confinamiento, tuvisteis la idea de ayudar a todas esas personas que están en casa y echarle una mano a nivel formativo, pues con los deberes, con sus dudas. Sí, así es. Somos un equipo que estamos bastante involucrados en todo lo que viene a ser la formación de nuestros jóvenes y es que teniendo a Eva Reverte como líder del Partido Popular en Águilas, que fue la que impulsó esta idea a través de los jóvenes de nuevas generaciones, pues la verdad que ha salido bastante bien. Estamos atendiendo a numerosos jóvenes a través de Zoom, por la videollamada, explicándoles las dudas, que nos consultan de las clases, sobre todo durante la Semana Santa. Muchos tenían deberes de clases, porque no tenían clases en directo. Y nos estaban contando sus dudas, sus preocupaciones y a la vez serviría un poquito en eso, entre joven y joven, que parece que todo se hace mucho más sencillo. Además, todos con un cierto conocimiento educativo, algunos licenciados, otros estudiando carreras, en cursos avanzados de bachillerato para darles clase o ayudar a otros más pequeños. Así es, todo ayuda a cuenta. Tenemos hasta afiliados a nuevas generaciones que han terminado la carrera, otros que la estamos terminando y una compañera que se llama Gisela, que yo siempre le digo que es la más joven de nuevas generaciones y también una de las que más ilusión tiene, que solamente con 17 años ya está intentando ayudar y está estudiando bachillerato y quería aportar su granito de arena. ¿Se nota mucho la brecha digital en estos momentos? Sí, sí, se nota mucho. El otro día lo comentábamos. Realmente, los jóvenes están muy puestos con todo el tema de la informática, pero todavía hay muchos niños que no les llega. Como curiosidad, hay un programa de la Consejería, de la Consejería de Educación, que lo que hacía era que facilitaba esos apuntes a los niños que no tenían internet a través de las copisterías. Se nota la brecha digital bastante, pero tenemos recursos para intentar solucionarlo. También este fin de semana teníais una videoconferencia en la que abordabais aspectos de los que estamos hablando ahora mismo, acciones formativas que se van a empezar a llevar de aquí en adelante. Así es, así es. Bueno, videoconferencias tenemos todos los días. Estamos en casa y todos los días, después de los aplausos, que no fallamos ningún día a los aplausos para mostrar nuestro ánimo a los sanitarios y también para hacerle un poquito más o menos el confinamiento a nuestros vecinos, pues bueno, como decía, después de ese aplauso siempre hacemos una videollamada, o bien desde el grupo municipal, que lo hacemos antes, y después con nuevas generaciones, también a nivel local, tanto a nivel regional. La verdad es que transmitimos las ideas todos, todos participamos y así es mucho más divertido, claro que sí. Antonio, hemos comenzado ya esas fases de desescalada, estamos en la fase cero, ya se puede salir a pasear, se puede salir con los niños. ¿Has comenzado a salir a la calle? ¿Estás haciendo deporte? ¿Estás saliendo de paseo? Bueno, estoy haciendo algo de deporte en casa. Aún no he salido porque pienso que debemos ser prudentes y es cierto que en Águila la gente lo está haciendo. Lo está haciendo y hablo desde la parte de los jóvenes, cada vez que hablo con mi amigo o cualquier joven me pregunta a través de las redes sociales, me plantea sus dudas. La verdad es que estoy viendo mucha responsabilidad entre todos nosotros. Sí que es cierto que, bueno, pues tenemos todos muchas ganas de salir a la calle, se han visto imágenes de gente por el paseo de Parra, haciendo deporte, y es necesario, es necesario salir y tenemos que aprovechar eso que ahora está permitido. Pero yo, personalmente, aún no he salido. La verdad es que aún no he salido. Empezaré hoy o mañana. Antonio, tú eres una persona que desde bien pequeño siempre estás muy involucrado en realizar actividades en banco de libros, en ayudar a los ancianos. Y otra de las cosas que os pusiste en manos a la obra en vuestra casa es en la realización de pantallas protectoras. Sí, mi hermano estudia Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid y es la mente de todo, él que tiene las mejores ideas. Y hace unos años compró una, bueno, no compró, compró las piezas de la impresora y la montó él, una impresora 3D. Y bueno, este confinamiento no ha parado de impresora. Hemos hecho un montón de viseras para los sanitarios y para todos los trabajadores esenciales que lo necesitaban, pues para hacerle más o menos esas salidas, ya que se juega la vida por nosotros cada vez que salen a la calle y cada vez que van a trabajar, pues qué menos que un poquito de solidaridad e intentar que este virus, este maldito virus, no les lleve. Una de las cosas que siempre habíais hecho vosotros también era ir a las residencias y estar con los mayores y hacer una toma de contacto, pues para vosotros saber cómo se sienten ellos y que ellos os vean a vosotros. Unas tomas de contacto que ahora no se pueden llevar a cabo. Sí, es muy triste, es muy triste que ahora no se pueda llevar a cabo. Y se están realizando, pues cada uno con sus abuelos, ayudando a los amigos de los abuelos, tal, para intentar hacer la vida más sencilla a nuestros ancianos. Y sí que es cierto, pues que esta situación, si es dura ya para nosotros, pues para ellos mucho más. Pero son personas fuertes, son personas que han pasado muchas cosas en la vida. Mira, anoche mismo hablaba con mi abuela, con mi abuela Carmen, que bueno, colgué en redes sociales que fue su cumpleaños y cada vez que hablo con ella, y cada vez que hablo de ella, pues se me encoge un poco el corazón. Sí que es cierto que lo están pasando regular, pero son los más fuertes y son los que sacan una fuerza sobrenatural para afrontar todo esto. Relacionado, pues, nuevas generaciones con todo el ámbito de la juventud, estamos hablando de Águilas, aunque nos pueden ver todas las personas de la comarca del Guadalentín a través de Comarcal Televisión. Cuéntanos alguna iniciativa, algún proyecto relacionado con los jóvenes. Pues tenemos un equipo bastante amplio. La verdad es que salen proyectos día a día y hay cosas que realmente no podemos porque se nos ocurren ideas todos los días, pero intentamos llevarlo a cabo todo lo que se nos ocurre y todo lo que intenta participar. Un equipo liderado por Fran Hernández aquí, que es nuestro presidente local, que tenemos compañeros como Gisela, Ana, Antonio, Inma, Marina, Cristian, Jesús, Javi, no quiero decirlos todos, pero la verdad es que todos son fundamentales en este equipo de nuevas generaciones en Águilas. Y estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso de ellos. Yo soy el secretario general, estoy a la disposición de todos los afiliados y todos los que quieran venir. Y como curiosidad, Natalia, a este proyecto se ha apuntado más gente también durante el confinamiento. Muchos jóvenes se han puesto en contacto con nosotros, les ha gustado nuestra idea, y hemos conseguido dos afiliaciones durante este confinamiento. Las afiliaciones no son datos, sino son jóvenes que quieren participar y que nunca han estado vinculados a la política. Porque, no sé, siempre digo que para la política es muy necesaria la parte juvenil. Los jóvenes somos un valor fundamental en todo esto. Y las ideas nuevas y las ideas que puede transmitir un joven es esencial. Además que, como decíamos antes, esos jóvenes han podido empezar a salir hace muy poquito y han estado en casa, han tenido que volver de esas ciudades donde estaban estudiando en las universidades, han cerrado los institutos y se han visto también en ese confinamiento y en una edad en la que están muy acostumbrados a salir y tener muchísima libertad. Sí, estamos muy acostumbrados a salir y realmente los jóvenes lo estamos pasando un poco regular porque el confinamiento está siendo bastante largo, pero es lo que tenemos que hacer, es lo que debemos hacer y tenemos que intentar evitar que este virus se propague. Los jóvenes tampoco lo tenemos tan difícil porque, yo no sé tú, pero yo estoy continuamente por videollamadas con mis amigos, que si para tomarnos el aperitivo, que si para merendar continuamente. Oye, chicos, ¿qué hacéis? Bueno, vamos a engancharnos. No sé, son momentos que hemos pasado unos meses que tenemos que estar encerrados en casa, tenemos que estar confinados, pero ya habrá mucho tiempo para volver a salir, para volver a abrazarnos, para volver a salir de fiesta, claro que sí, y poco a poco volver a la normalidad. Por último, además de lo que nos acabas de decir, lánzale un mensaje a todos esos jóvenes que nos están viendo, tanto de Águilas como de otros municipios como Lorca, que vienen en verano a Águilas, que tienen aquí su segunda residencia y están siempre entre nosotros. Tengo muchos amigos de toda esta comarca, de Águilas, de Lorca, de Portolumbreras, son gente joven que tiene muchas ganas de volver a Águilas, porque realmente aquí este paraíso que tenemos, pues si no lo aprovechamos, y más en verano, que están deseando que llegue estas fechas para poder venir a nuestras playas y poder bañarse. Pues bueno, mi mensaje es ese, que pronto saldremos adelante, que queda poco, que queda poco para volver a vernos, para volver a abrazarnos, para volver a sentir este verano en Águilas y a disfrutar. Pues nada, que intentemos ser responsables lo máximo que podamos, que intentemos extremar las precauciones, porque siempre mejor prevenir que curar y en estos tiempos, pues eso, la fuerza de todo es lo que va a hacer que salgamos adelante. Antonio, pues muchísimas gracias por dedicarnos un momento para esta entrevista y para estar con todos nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Natalia. La verdad que estamos a tu disposición desde el Grupo Municipal Popular de Barreverte y desde nuevas generaciones de Águilas. Estamos a tu disposición. Cualquier cosa que necesite ir desde Comarcal TV, no deben llamarnos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Adiós.